Buenos días a todos. Aquí estamos con la hija de Ana. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo está tu mami? Pues mi madre está muy, muy, muy bien. Para como estaba, esto es increíble, parece un milagro. La verdad, nunca pude imaginarme que se quedara como se ha quedado. ¿Cómo estaba tu mami antes? Cuéntame a la gente. Antes, antes. Un dolor insoportable, ya no le servían los brazos, las piernas, parecía un muñequito de trapo, se ponía de pie, se caía. Una cosa que daba pena, ya era silla de ruedas y cama. ¿Qué edad tiene tu mami? Para que sepa la gente qué edad tiene. 85. 85. 85 años. Casi 6. Se ponía de pie, se caía, ya le digo. Estaba malita. Estaba fatal. Bueno, ahora vamos a ver a la protagonista. Aquí está. Hola Ana, te están viendo. ¿Qué tal? Me estás viendo. ¿Claro? No, pero estoy muy bien. ¿Estás contenta? Contenta, ropa, estoy contenta. Vamos a levantar, yo le voy a levantar, un poquito que no se nos va a quedar. Puedes sola, eh. A ver, pero bueno, le vamos a ayudar. ¿Ella se podía levantar sola? Sí, la he hecho mucho rato. Pero antes, antes de operar. No, no, ni levantarse, ni andar. ¿Cómo andaba? Es que no andaba. ¿No andaba? Ya no andaba, ya no andaba. Se cogía en el carrito y se caía como una. Vamos, vente para qué. Como una muñeca que tiene. Sola, a ver, para que vea la gente cómo se fue. Oiga, como si con una mano. No, la de la mano, la mano que tiene mi y yo. O me la mano a mí también. Así es lo que le decían. Ahí está, la mano con los dos. ¿Antes podía hacer eso? No. ¿No? No. Bueno, vamos a ver una cosa. Ahí está la silla de ruedas, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en silla de ruedas? ¿Otra vez que tenía que haber con sitio? Un mes. ¿Un mes? Bueno, ella tiene 85 años. Es una paciente que sufre o sufría una estenosis cervical por una enérgica cervical y que se operó hace dos días. No le hicimos el video en directo de antes porque estaba muy preocupada y es normal lo que llamamos a los padres. No se podía parar de pie de ninguna de las maneras. De ninguna. Iba a tener escandalazos. No le servían las piernas ya. Estaba malita. Y vino preocupada tu niña. Mi niña, la señora quería con aspecto buena y usted. Sí, porque en vista de cómo estaba viéndola una mañana ya me levanté tan desesperada que me puse en contacto con el doctor Mosqueira, que lo conocía yo desde hace tiempo. Y ha sido el ángel que la ha curado, vamos, porque esto es que es increíble, esto parece un milagro. Yo no creía en los milagros, pero ahora ya que sí que creía. Así no podía estar de pie, ¿verdad? No. ¿Qué va? No. ¿Qué va? No. Es que ya se caía, las piernas no le servían. Es que no podía ya ni coger un vaso, no podía nada, nada. Bueno. Se caía, como cuando una muñeca las piernas te trapo, igual. Sí. Hasta vino el tenorazo, este derecho, y podía dormir de noche, pero me dolía. ¿Y ahora? Nada, nada. Ah, está muy bien. No le dejé nada. Bueno, ella vino porque creíamos, o creía que tenía un problema lumbar. Sí. Pero el problema, ¿dónde estaba? En el cuello. Sí. Entonces aquí hay que recargar un poquito una cosa importante. La función del cirujano y del médico en general no solamente es operar, es diagnosticar. Bueno, entonces ese mismo día te hicimos una resonancia magnética cervical, ¿verdad? Y se vio que tenía una hernia muy voluminosa, hace 13, 4, comprimía la médula y ahora está caminando ya. ¿Estás contenta? Contentísima. Loca de contenta. Dame un beso. Con mascarilla. Tú también. Dame un beso aquí. Además, con ella nos conocemos de hace mucho tiempo con otras situaciones y es muy buena gente, ¿no? Así que yo quería sí. Se la agradecemos mucho. Yo quería sí. Mucho. Lo bueno es que me hicieron los dos para mi que ya no podía andar, ya tenía tanta gata. Estar agradecida toda la vida porque lo que usted ha hecho ha sido manos de oro. Yo quería decir a la gente que le duela algo, que no lo dudes, que no lo dudes, que se ponga en contacto con el doctor Mosqueira, que no lo dudes, que es un ángel, vamos, es un ángel. ¿Te arrepientes de haber operado a tu madre? No, 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 no. ¿Tú me arrepientes? No, es que lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Yo estoy muy contento. ¿Y usted cómo se queda con nosotros? Es que hace dos días que se ha operado. ¿Dos días? ¿Hace dos días? ¿Dos días? ¿Todavía no hace dos días? ¿Va a hacer dos días dentro de una hora? Sí, yo claro no podré caminar con el organismo, pero... Es que hasta las tres de la tarde no hace los dos días que entró al quirófano. Claro, y está ya arriba, para arriba y para abajo. A ver, ella va a volver a caminar, está caminando ya y va a caminar sin carrito, te lo digo yo. ¿Dame? ¿Eres feliz? Mucho. Bueno, ya está. Para que vean que la gente de su edad también se puede operar. Y que hay técnicas para operar a la gente de este tipo. No se lo piensen, no se lo piensen. Bueno. Se lo digo por experiencia y doy fe de ello. Bueno, agradezco mucho a todos que estén ahí y a esta gente buena. Besos a los dos por haber confiado en mí. Adiós a todos. Chao.